¿Se te ocurren muchos mediocentros fichables para el Barça en este mercado de invierno? Bueno, ya habíamos hablado aquí de jugadores como Berratti, por ejemplo, que está jugando en Catar. Hemos hablado de futbolistas como Ngolo Kanté. Ngolo Kanté, al final, es un futbolista que tiene contrato con un club en Arabia Saudí y que está cobrando una pasta. Yo no sé a nivel de fair play si sería posible, pero sacar un poco... No, si quiere venir al Barça tiene que pagar. Bueno, sí, claro. Está muy apretado el club con el fair play. Muy apretado, que pague. Incluso habíamos hablado de Joivier, que es un futbolista que no está teniendo minutos en el Tottenham y que es un jugador para mí muy interesante, que se le está sacando poco rendimiento para el pedazo de futbolista que es. A ver, Federico Redondo, el hijo del gran Fernando Redondo, acaba contrato con Argentinos Juniors a final de año. No sé si se podría negociar de alguna manera, pero lo normal es que el hijo de Fernando Redondo, si tiene un futuro en España, lo normal es que juega en el Madrid, no en el Barça, pero nunca se sabe. Y también he oído hablar últimamente de Onana, el jugador del Everton, centro campista. Que también me parece que lo están mirando. ¿Onana? Amadou o Onana. Amadou. No André, que es el portero. Amadou, hay otro Onana en la Premier. André Onana, que es el portero del Manchester United, y Amadou Onana, que es mediocentro del Everton. Yo André Onana no lo ficharía nunca para el Barça. Al portero. Ya estuvo y ya se oye, es pasado. Me parece que al Boyan le gusta un poco más que a mí. A mí, a Amadou Onana me parece un jugador un poco limitado también. Es una bestia físicamente. Pues se necesitan bestias, ¿eh? Vale, no sé lo que se necesita. Pero bueno, le costó 35 millones de euros al Everton, si no me equivoco. Estamos hablando de una cifra importante. Por tanto, si el Barça lo quiere, se tendría que rascar el bolsillo de alguna manera. Y sí que es verdad que, por ejemplo, promedia 2,6 tackles por partido en encuentro de Premier League. Estamos hablando de un jugador que todo el tema defensivo lo domina, vamos, a la perfección. 22 años, es belga. Amadou Onana, 1,95. Sí, sí. ¡Uh! Qué bicharraco. Es un jugador que, aparte de que es pivote, tiene legada y recupera muy bien en zona de contención. Es lo que quiere Barça. Pero yo, yo... Tiene un pivote que recupere balones. Recupere balones, sí. Y que impone. Es decir, que un futbolista que... Es verdad que tienes que tener gente en el centro del campo que rasque y que imponga, ¿eh? Que imponga. Lo que pasa es que, claro, el Everton, los clubes de la Premier, dinero tienen por castigo. Y un jugador de 22 años en el mercado de invierno, difícilmente te lo van a dejar, ¿no? Por un buen precio. Y un jugador titular indiscutible y en la situación que está Everton, que ya se ha recuperado ahora, ¿no? Porque les habían castigado. Pero siempre queda esta duda. Es decir, este futbolista, tú te tienes que imaginar cómo jugaría en un equipo como Barça cuando está muy presionado, cuando se necesita esta velocidad mental, esta reacción en espacio reducido. A mí hay un jugador que para mí es... Que yo le firmaría. Que es Vermann, de PCV. Que es un futbolista posicional, un pivote muy creativo, un pivote que juega muy rápido. Con dos E. ¿Este no es el barato, eh? Sí. ¿De Erman? Sí. Y es un internacional con Holanda. Normalmente es suplente de De Jong, porque juega De Jong, pero es posicional, juega rápido, tiene un pase en profundidad brutal e incluso llegada. Así que... Gracias. Gracias.